Pensando en otro ritmo, extranjero por cierto, me parece que la interpretación que van a escuchar es maravillosa porque se viste de dominicanidad con la interpretación de este grupo. Este es un grupo casado por la ley y por la iglesia, con vero y corona, con la espectacularidad. ¡Los Kenton en la costumbre! ¡Los Kenton en la costumbre! Si un día te sientes sola, recuerda que tu cuerpo respira con mi nombre los momentos ciertos, si un día te sientes sola, recurre a tu sentido y presente mis cosas y así estaré contigo. Si un día te sientes sola, sola, sola. Si un día te sientes sola, te equivoqué tu senda, buscando quien te abra, pero no te comprenda. Si un día te sientes sola, te gusta de mi cuerpo, si te lanzas al mar, pues espera mi puerto. Si un día te sientes sola, recurre a tu sentido, cuando te sientes sola, ponga a soñar conmigo. Si un día te sientes sola, no olvides que en el tiempo, cuando te sientes sola, te llegará mi aliento. Si un día te sientes sola, recurre a tu sentido. Si un día te sientes sola, si un día te sientes sola, cuando no esté contigo, procura recordar lo que los dos vivimos. Si un día te sientes sola, no olvides que en el viento, cuando te sientes sola, no olvides que en el viento. Si un día te sientes sola, no olvides que en el viento. Si un día te sientes sola, no olvides que en el viento. Si un día te sientes sola, recurre a tu sentido. Si un día te sientes sola, no olvides que en el viento. Si un día te sientes sola, no olvides que en el viento. Si un día te sientes sola, no olvides que en el viento. si un día te sientes sola, no olvides que en el viento. ¡Gracias!